¡Muy buenas a todos! ¡Viva las cosas del básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo! En el vídeo de hoy tenemos que hablar sobre Los Ángeles Lakers que, como bien sabéis, el último partido que han disputado ha sido contra Brooklyn Nets y un partido donde han salido una vez más derrotados. Quinta derrota consecutiva de Los Ángeles Lakers estrenando nuevo nombre en el estadio en el que durante los últimos 20 años se llamó Staples Center. Pero es que, como digo, ya son cinco derrotas consecutivas, los Lakers no están bien y quería repasar un poco lo que dijo LeBron James no tras el partido contra Brooklyn Nets sino contra San Antonio Spurs, lo que se ha dicho hoy sobre una pieza clave de los Lakers tras la derrota contra los Nets y lo que para mí sería, yo creo, una de las soluciones para este equipo. Sinceramente, en relación a unas palabras de LeBron, como digo, que ahora mismo las veremos. Sin embargo, antes de ello vamos a repasar una breve estadística, unos breves números que hemos visto en ese partido ante los Brooklyn Nets de Los Ángeles Lakers. partido que se ha saldado con victoria New Yorkina el día de Navidad por 122-115. Russell Westbrook fue o es uno de los más señalados por ese 4 de 20 en tiros de campo y LeBron James, una vez más, salió como a defender a su compañero de equipo, ¿no? diciendo, creo que tuvo una noche de esas en cuanto al lanzamiento, creo que falló tantos tiros alrededor del aro que ha estado acostumbrado a hacer esto a lo largo de su carrera y durante esta temporada así que no me preocupo demasiado por eso. Aparte, pues bueno, Westbrook terminó con 13 puntos, 11 asistencias, 12 rebotes, séptimo triple doble de esta temporada pero no está exento de culpa. En cuanto a los Lakers, ya sabemos que el plan de jugar con Russell Westbrook gusta en el equipo creo que, bueno, pues al final Vogel y compañía, David Fitzdale también abogan por esto por jugar con LeBron, Westbrook, Davis, etcétera, etcétera que Westbrook funcione como esa especie de jugador pegamento que una las piezas aparte de LeBron James, que cree juego y esto es lo que, bueno, pues hablábamos muchas veces de la adaptación de Russell Westbrook en cuanto a su juego dejar de producir sus propios puntos para producir a los demás para crear espacios, dar pases, dar asistencias, etcétera, etcétera ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, David Fitzdale dijo esto Una gran parte es que lo quiere tanto Quiero decir que puedes verlo en él, todo el mundo lo ve lo quiere y sé que es difícil para él cuando no funciona y sé que le importa como un loco Solo quiero que se quite mucha presión de encima que siga atacando, que siga jugando como sabemos que puede hacerlo Y fijaros, al final también LeBron James destacó de manera positiva la capacidad reboteadora de Russell Westbrook diciendo, su toma de decisiones fue espectacular esta noche tuvo 12 rebotes, 5 de ellos ofensivos y sabemos que no somos uno de los mejores equipos de rebotes ofensivos en esta liga nos dio posesiones adicionales Veréis, sé que al final, pues bueno, Russell Westbrook es una apuesta de los Lakers creo que es la apuesta más importante y más grande que ha hecho el equipo californiano esta temporada llegó con muchas dudas, con muchas cuestiones de si funcionaría, no funcionaría se adaptaría bien a su nuevo rol en los Lakers, a sus nuevos compañeros, etcétera, etcétera Y a ver, yo siempre lo diré y lo estoy diciendo constantemente cada vez que hablo de Russell Westbrook Russell Westbrook como profesional del baloncesto, como jugador, como miembro de un equipo es increíble, es espectacular hambre tiene, profesionalidad a raudales, etcétera, etcétera pero realmente creo que no se está aclimatando como debería a su nuevo rol en los Lakers y el hecho de que el equipo no tenga química, como bien destaca LeBron James, ahora lo veremos pues creo que en parte también se debe a Russell Westbrook porque por ejemplo, si nos vamos a esos Lakers, a los que siempre recurro de 2020 que ganan el anillo en la burbuja cuando no estaba LeBron James, por ejemplo, estaba Rayon Rondo y era ese jugador pegamento si no estaba LeBron, estaba Rondo si no estaba Rondo, estaba LeBron pero constantemente estaba ese jugador que creaba espacios que tenía una gran visión de juego y que creaba unión entre las diferentes piezas entre los diferentes componentes del equipo ¿qué es lo que pasa con Westbrook? que no lo veo sinceramente, no lo veo y ver, por ejemplo, a LeBron James nada más perder contra San Antonio Spurs decir esto mismo, que ahora veréis pues claro, me da que pensar que Russell Westbrook no está ejerciendo bien esa función que no se está adaptando y que no se está convirtiendo en el pegamento que el Lakers necesita para juntar esas piezas que, bueno, han llegado nuevas este mismo año necesitan química los Lakers y no la tienen ¿y por qué no la tienen? lo dice LeBron James somos un equipo que no tiene química ya que siempre tenemos algún jugador fuera y no hemos podido acumular los minutos necesarios para tener un buen funcionamiento un día tienes a un jugador disponible y al otro día ese jugador da positivo y ya no está es complicado veréis, es cierto en el caso de LeBron James que estas palabras pues bueno, tiene su razón ¿no? porque los Lakers cuando no ha faltado Ken Nguyen ha faltado Trevor Ariza o los dos a la vez cuando no Rayon Rondo cuando no El Coy que si no lesiones está Lenorton Tucker luego LeBron también Davis etcétera, etcétera en definitiva no han podido contar al 100% con el Rosten eso es verdad pero el tema de la pandemia el tema del COVID es un problema con el que están lidiando todas las franquicias de la NBA absolutamente todas es decir Brooklyn luego también por ejemplo tenemos Chicago Bulls que en los últimos días ha sido una de las franquicias más golpeadas por el tema COVID Saclavin Lonzo Ball compañía ya lo sabéis no os voy a contar nada nuevo entonces realmente creo que esto no vale es decir creo que te puedes al final apoyar un poquito en el tema de las lesiones de que no has podido contar con caras nuevas y que al final por X circunstancias el equipo no está al completo eso lo puedo entender pero no me vale del todo y no me vale del todo porque creo que Russell Westbrook tiene una mentalidad diferente y no es la apropiada para los Lakers ¿a qué me estoy refiriendo ahora mismo? me estoy refiriendo a que cuando Russell Westbrook dice que y de verdad soy muy pesado con esto pero es que creo que es la clave y el kit de la cuestión de todo cuando Russell Westbrook dice que hay que adaptarse según te viene el partido y según va evaluándose el partido es decir a medida que va pasando el partido te vas encontrando con unas circunstancias a las que tú te tienes que adaptar y no es para nada así no es para nada así creo realmente de verdad os lo digo que Russell Westbrook tiene una mentalidad diferente e inapropiada para jugar a cualquier deporte porque en cualquier deporte tú tienes que dominar a tu rival si tú al final llegas con la mentalidad de adaptarte según lo que te vas a encontrar en el partido pues vas como sin ningún plan sin ningún rumbo es decir a expensas de lo que haga al contrario tú no puedes esperar a ver lo que hace tu rival para luego tú ya tomar decisiones no tómalas tú y doblega al rival y obliga a que el rival lo haya remolque vaya tomando las decisiones según lo que tú vayas decidiendo anteriormente ¿cuál sería mi solución para los Lakers ahora mismo? creo que de verdad deberían de sopesar deberían de sopesar sinceramente la opción Ben Simmons lo digo muy en serio ya sabéis que yo he criticado mucho a Ben Simmons por el tema de la profesionalidad por el tema de que no ha estado a la altura para el jugador que se espera que sea en la NBA en los players del año pasado etcétera pero creo que es un jugador que independientemente de tiro de tres que Westbrook tampoco es que sea brillante en ese parámetro tiros libres etcétera es un jugador que como pegamento como creador de juego les viene que ni a el pelo a los Ángeles Lakers es un jugador barato Westbrook va a ser muy complicado de sacarla de los Lakers por el contrato que tiene pero es que Philadelphia va a preferir por ejemplo quedarse con Ben Simmons que por ejemplo hacerse con Russell Westbrook y quitarse el problema porque con Russell Westbrook profesionalidad van a tener a raudales no van a tener el problema con Ben Simmons no van a tener el problema que tienen ahora mismo con Simmons no sé si me entendéis por donde voy entonces claro esto creo que podría un poquito empujar toda esta circunstancia a un posible trade Simmons Westbrook aparte de otras piezas que estarían incluidas no sabemos no me voy a incluir ahí no me voy a meter pero yo simplemente quiero que sopeséis esa opción Ben Simmons a cambio de Russell Westbrook Ben Simmons ya quería ir a los Ángeles Lakers Ben Simmons sí que cumple ya de primera si no se tendría que adaptar a ese rol que exigen los Lakers a Russell Westbrook y Westbrook podría llegar a los Sixers fruto del problema que tiene la franquicia de Pensilvania con Ben Simmons juntarían a Westbrook con Embiid jugadores sin anillo con mucha hambre y Westbrook tiene la profesionalidad que en mi pensamiento propio le falta a Simmons entonces blanco y en botella trade dicho esto no sé que pensaréis acerca de todo esto no sé si apoyáis la idea de un trade Westbrook por Simmons Simmons por Westbrook no sé si lo haríais si fueseis Sixers no sé si lo haríais si fueseis Lakers ponedmelo todo por aquí en la caja de comentarios y ya sabéis si os ha gustado el vídeo like, subscribe y nos vemos en próximos aquí en Cosas de The Wasker adiós ¡Suscríbete al canal!